Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral, INE, informó que el conteo rápido que se dará a conocer mañana a las 11 horas permitirá conocer con certeza y precisión las tendencias de la votación de la elección presidencial. Este sábado se realizó el sorteo de las 7.787 casillas que se utilizarán como muestra para realizar el ejercicio estadístico, el cual tendrá una confiabilidad de más del 95% y un margen de error del 0,5% respecto a la estimación de voto de cada uno de los candidatos al Ejecutivo Federal. René Miranda, director del Registro Federal Electores, explicó que estos niveles de precisión permitirán conocer la tendencia de votación, incluso en el caso de que se presente una elección cerrada. En el caso de la presidencial se estima una precisión, así está diseñado, de más menos 0,5%, ¿qué quiere decir eso? Que nos va a arrojar intervalos para cada candidato de, más menos, medio punto porcentual. Es muy exacto, incluso ante escenarios de una elección cerrada, no pensemos solamente en la presidencial. Tenemos nueve gubernaturas en juego, no importando que haya escenarios de elecciones cerradas se van a deformar los resultados y hay un traslape entre estos niveles de confianza, así se va a informar y así se va a dar a conocer a la ciudadanía. Segunda, Miranda detalló que se hicieron dos copias de la muestra de las casillas, una que estará en poder la Dirección de Organización Electoral y otra, como respaldo, en poder de la Secretaría Ejecutiva del INE. Indicó que mañana la Dirección de Organización Electoral le hará saber a los capacitadores asistentes electorales CAE, cuáles de las casillas de su sección resultaron seleccionadas para ser parte de la muestra del conteo. Los CAES, dijo, deberán trasladarse a esa casilla y transmitir los resultados a la Junta Distrital correspondiente, la cual remitirá los datos al grupo de científicos encargado de procesar la información y realizar el conteo rápido. Los científicos son Alberto Alonso y Coria, Misel Anzarud Chacalo, Carlos Hernández García Diego, Manuel Mendoza Ramírez, Luis Enrique Nieto Barajas, Gabriel Núñez Antonio, Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela, Patricia Isabel Romero Mares y Raúl Rueda Díaz del Campo. Ese mismo grupo también realizará los conteos rápidos para las elecciones a gobernador de Tiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Miranda indicó que, una vez que se realice el conteo rápido, el INE transparentará las casillas que fueron usadas para la muestra, así como la metodología que se implementó, con la finalidad de que la ciudadanía corrobore la precisión del ejercicio. Precisó, a su vez, que el conteo rápido y el programa de resultados electorales preliminares PRP, no tienen validez oficial, pues en términos legales los cómputos distritales son los que se utilizarán para declarar formalmente al ganador. El funcionario indicó que, en el caso de los conteos de las elecciones locales, Tiapas usará una muestra de 500 casillas, la Ciudad de México, de 1108, Guanajuato, 500, Jalisco, 472, Morelos, 200, Puebla, 509, Tabasco, 450, Veracruz, 1100, y Yucatán, 300 casillas. En el evento donde se realizó la selección de la muestra de las casillas, el INE demostró, ante un notario público, que todos los sistemas informáticos del organismo, que se utilizarán para el conteo rápido están blindados ante posibles ataques.